Bloque B. Barra diagonal 228. La España de los nuevos derechos y libertades. Extensión y consolidación de nuevos derechos de las personas. El cambio climático y la digitalización están produciendo profundos cambios en nuestras vidas. Estos cambios necesitan ir acompañados de una respuesta política, porque no pueden traducirse en nuevas formas de desigualdad o ahondar en brechas ya existentes. Por eso, el Partido Socialista desarrollará nuevos derechos, para garantizar la igualdad y la justicia social, que ofrezcan respuesta a los retos que se abren en la España del futuro, al mismo tiempo, estableceremos mecanismos para reforzar nuestro compromiso con la garantía de los derechos humanos y la eliminación de toda forma de discriminación. Además, defendemos acuerdos y reformas consensuados para blindar todas las conquistas que ya forman parte del patrimonio político y social de España y que se ven amenazados por la emergencia de opciones extremistas de derecha que, aunque defienden postulados abiertamente contrarios a los grandes consensos, pueden acabar prosperando ante la debilidad de opciones conservadoras dispuestas a sacrificar estos derechos con tal de alcanzar el poder. Lucha contra la discriminación y en favor de los derechos humanos. Blindaremos el matrimonio igualitario, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a la muerte digna, la asistencia de víctimas de violencia de género, el sistema público de pensiones, el derecho a la asistencia sanitaria, el derecho a la seguridad climática y al acceso al agua potable como derechos fundamentales de las personas, de modo que no puedan ser derogados o anulados por una coyuntural mayoría parlamentaria. Culminaremos la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término disminuidos y reforzar la protección constitucional de los derechos de las personas con discapacidad. Conquistaremos la igualdad efectiva en los ámbitos de decisión de la vida política, social y económica mediante la aprobación de la ley de representación paritaria de mujeres y hombres. Ampliaremos nuestro compromiso con el sistema de derechos humanos, mediante la implementación del segundo plan nacional de derechos humanos, recientemente aprobado, reforzando el conjunto de tratados ratificados por España sobre derechos humanos. Apostamos por los derechos humanos en la totalidad de nuestra acción política en España, Europa y el mundo, y para afrontar los desafíos a los que nos enfrenta el siglo XXI, entre ellos, el cambio climático, el desarrollo de la IA, el envejecimiento de la población o los procesos migratorios. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 229. Pondremos en marcha la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, regulada en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, también llamada Ley Cerolo. La autoridad será un órgano que deberá ofrecer protección frente a toda clase de discriminación y promoverá el cumplimiento efectivo del derecho antidiscriminatorio. Nuevos derechos medioambientales. Promoveremos la firma de un pacto de Estado por la garantía de los derechos medioambientales que incluya medidas transversales a corto, medio y largo plazo para hacer efectivo el derecho de todas y todos a la protección del medioambiente, la seguridad climática y el acceso al agua potable para el consumo doméstico. Extenderemos el derecho a la protección del medioambiente a elementos integrantes del patrimonio natural español que se encuentre bajo amenaza, para que cualquier persona pueda defender los intereses del ecosistema ante los tribunales, como ya hemos hecho con el Mar Menor. Reforzaremos las capacidades de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo para mejorar la prevención y la persecución de los delitos ecológicos. Nuevos derechos para la sociedad digital. Velaremos por el cumplimiento de la Carta de Derechos Digitales, desplegando iniciativas que faciliten su conocimiento por parte de la ciudadanía y garantizando el pleno ejercicio de los derechos contenidos en ella. Mejoraremos el derecho a la desconexión digital y, en el marco del diálogo social, desarrollaremos medidas que ayuden a garantizar los derechos digitales de los trabajadores y trabajadoras. Impulsaremos nuevos derechos que protejan especialmente a los menores en el ámbito tecnológico, para garantizar su seguridad y luchar contra la discriminación y las nuevas formas de violencia. Seguiremos eliminando las barreras y obstáculos que se encuentran las personas mayores a la hora de usar y acceder a la tecnología, así como todos los elementos que contribuyen a la brecha digital de las personas mayores y de las residentes en el ámbito rural. Aprobaremos normas para establecer los requisitos y condiciones del derecho al testamento digital. Crearemos un certificado digital para medir el nivel de respeto a los derechos de ciudadanía digital de toda, página o espacio web. Madrid 7 de julio de 2023.